Un congreso abierto y transparente es el objetivo del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Con el apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales, se analizará dónde se podrá reducir los gastos de funcionamiento en la Cámara de Representantes. Inicia un trabajo paralelo en la Cámara de Representantes que visibilizará la estructura de cara a los ciudadanos con lenguaje sencillo y de carácter educativo en las actividades propias de la corporación. Pues por lo pronto empezaremos a trabajar conjuntamente entre las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el Congreso con el objetivo de ver cuáles son las acciones que podemos hacer. Como por ejemplo, definir un lenguaje común que nos permita difundir información a los medios de comunicación sobre las labores que hace el Congreso, hacer pedagogía ciudadana, generar puentes de diálogo entre la sociedad civil y el Congreso de la República y sus congresistas. Entonces hay labores, hay acciones específicas muy pequeñas que se pueden empezar a hacer de una vez para contribuir a conocer un poquito mejor el Congreso de la República. Para este primer año se espera obtener un manual de labores y aumentar el reconocimiento de la institución con el apoyo de la academia, las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, los estudiantes y la ciudadanía en general, algo que es necesario para acercar más a los colombianos a la Cámara de Representantes.